Votos, diezmos que usted daba, Dios tiene por usted la recompensa, ¿ven? Esos ofrendas, sus votos están en la Biblia, ¿ya? El Señor dice, traigan diez ofrendas a la alfolía y alimente mi casa y pruébame ahora en esto. Yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador por vosotros. El devorado es el diablo, ¿ya? El diablo te devora tu ganancia de una o de otra manera. Estás haciendo un negocio, todo este talle bonito, de repente te roban, de repente un incendio, de repente algún accidente. El diablo está devorando ahí. Pero cuando cumples con el diablo, Dios te va a librar. Te quiere robar, no te va a robar haciendo más. ¿A cuántos hermanos les han querido robar? Les han intentado robar, pero a algunos les han sacado su plata. Y después, como el hermano dijo, la sangre del Señor Jesús tiene poder, el ladrón devolvió la plata. Toma tu plata. Sin necesidad de pelear nada, sino con la palabra. Porque el que devora no es la persona, sino es el diablo. El mundo estero está bajo él, y el maligno es el que lo hace que robe. Es el que lo hace robar. La gente practica pecados, no porque quiere pegar, sino porque el maligno lo espera. El que se droga, el diablo le pone un sabor especial a la droga. El que se emborrache, el diablo le pone un sabor especial a licor. Así es, así es sencillo. Aleluya, es un hombre. A lo homosexual, el diablo le pone pensamiento de homosexualismo. El homosexualismo es un pecado bien vergonzoso. Pecado vergonzoso. Lo hará, señor. Últimamente me he enterado de uno que era periodista. Y lo han capturado por hacer cosas que no convienen. Y cuando lo han capturado, me he enterado que ese hombre tenía su marido. que raro es un hombre y una mujer que los han capturado y por ahí aparece un nombre diciendo que era marido de ese que lo han capturado y ese era periodista trabajaba en una emisora bien conocida a nivel de todo el Perú pero homosexual que asco que vergüenza para la familia y quiero pensar que esa persona era homosexual pues ahí se apareció un hombre que decía que era su marido y que ya estaban por casarse no se casaban porque en el Perú todavía no hay la legalización del matrimonio entre hombres hombre con hombre ¿y quién lo tiene engañado a esa persona? el diablo así es sencillo el diablo y como ya ha perdido la vergüenza basta que sea homosexual ha perdido la vergüenza entonces hacer una cosa inmoral para él es normal o para ella porque hay este homosexuales y hay lesbianas eso es lo normal porque han perdido la vergüenza han perdido la vergüenza hacen cualquier cosa y para ellos y para ellos es normal y que no los encierren quiere que los dejen libres que viven pero la justicia la ha puesto Dios y Dios condena eso del homosexualismo del lesbianismo ya Dios lo condena en su palabra no te llegarás hombre con hombre dice la Biblia no te llegarás mujer con mujer romanos capítulo 1 ahí está el hombre se extraviado del uso natural con la mujer teniendo pecados vergonzosos hombre con la Biblia dice son pecados vergonzosos y es vergonzoso aleluya pero ellos han perdido la vergüenza simplemente y ellos creen que están bien aleluya y cualquiera que hable mal de ellos lo mandan a meter preso así que va a orar por mi para que no me metan preso todavía amén quien vive en todo el mundo en todo el mundo está eso y las autoridades lo califican como si fuera una cosa normal es pecado te trae maldición autoridad por eso estás así medio burro las autoridades están como el burro el burro es más inteligente donde han visto un burro tener relaciones con otro burro donde han visto a una burra tener relaciones con otra burra quiere decir que el hombre y las autoridades porque las autoridades también practican eso ahí en el palacio de gobierno practican hombre con hombre y mujer con mujer aleluya quien vive son peor que el burro el burro no hace eso el cerdo no hace eso el cerdo es un cerdo macho con una cerda hembra el burro es un burro con una burra el perro es un perro con una perra pero el hombre y si dice autoridad de los demás burro más que burro todavía quien vive aleluya y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres aleluya póngase en pensar usted esas personas hacen esas cosas porque no leen la biblia están ciegos y no saben ni a dónde van ahora va a pasar los demás por ahí con la policía quiere hacer un voto hágalo ya está enfermo hágalo para que Dios le sane cuando usted se sana otro día traiga usted no se sana todavía no traiga o puede pedir otra cosa una casa un carro alguna cosa cuando Dios se la da usted trae si Dios no te lo da no trae porque se llama hacer voto con Dios si ahora le das tu voto y te pido esto cuando tú me concedes lo que yo te pido yo traigo este voto no lo traiga antes si usted lo trae antes si Dios no le ha conseguido todavía no lo traiga ya tráigalo cuando usted recibió y quiere hacer testimonio también hace un testimonio cuando usted recibe el milagro ahora trae varios votos porque recibe milagro esos votos trae bendición porque está en la biblia el salmista hacía votos el salmista David el otro no hacía votos por eso que se fue a su lugar el salmista el rey este el rey Saúl él no hacía votos era rey pero el rey David dice si si iba a la guerra lo primero que hacía es agarrar un voto yo me voy a la guerra también agarrar un voto ¿ya? cuando me voy a la guerra cuando voy a predicar algún lugar el enemigo va a luchar para que no llegue yo hago un voto para que Dios me lleve con bien me lleva con bien que viva pues yo tengo más de 30 años saliendo de acá para allá de allá para acá de arriba para abajo de abajo para arriba y ahí estamos tranquilos que viva porque yo hago mis votos yo hago mis votos encomienda que va a tu camino y todo te saldrá bien pasen los hermanos con los sobres pasen solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor pues nueva criatura soy nueva criatura soy nueva soy solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy él me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al Señor amén vamos a poner de pie vamos a orar vamos a orar hágase su voto pedir y saludar a ese Señor aleluya y de paso el Señor en la Tierra del Testamento dice no levantaréis tu mano con Jehová vacía lo levantamos con un voto ya Ana oraba levantaba su mano vacía nada ella pedía un hijo porque era estéril y después dijo haré voto con Jehová ahí levantó su mano a Jehová con un voto no con este sino prometió Señor si tú me das un hijo no voy a dedicar desde que sea niño en tu casa oración lo ofreció y ahí Jehová se acordó de Ana y su esposo se llegó su esposo se llamaba Elcana se llegó a Ana y tuvo descendencia ella pidió un niño pero Dios no le dio uno le dio cinco niños y a su nombre es el Cristo que yo pregó que asimilaron cinco hijos porque Dios hace para ir a la estela y dice la vida que me vean oremos comienza así gloria 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 a Dios